Nosotros llamamos a concentrar aquí desde la sede de ATE, Esteco 704, a partir de las 9 de la mañana. La idea es marchar hacia la legislatura y cerrar con un acto. Estamos trabajando activamente para que sea un paro multisectorial, activo y contundente. Estamos totalmente de acuerdo con las medidas que tomaron ambas centrales de llamar al paro activo porque entendemos que, si bien vamos a asegurar que servicios como los de salud, tenga la guardia cubierta y demás, son justos los reclamos. De hecho, lo ofrecido en el Consejo del Salario no cierra bajo ningún punto de vista, ni siquiera se acerca al valor de la canasta familiar real, acá en Salta, de 33.000 pesos, que es lo que entendemos que es lo que debe cobrar un trabajador. Rechazamos absolutamente el que nos nieguen sistemáticamente las paritarias libres y sin techo, con una inflación galopante que ronda entre el 46 y el 54%, nosotros cerramos en un 38% después de la última lucha docente, por lo tanto tenemos que sentarnos a discutir paritarias. Mientras ese impacto no se vea reflejado en que el básico se levante, todo lo que vos puedas conquistar en paritaria sigue achatado. Después entendemos que lo del reclamo de que se restablezcan todos los programas que fueron dados de baja, tiene que ver con una decisión política de avanzar en la tercera reforma al Estado, en donde es seguir sumando más despedidos del Estado, en donde la variable de ajuste sean justamente los trabajadores del Estado y los otros trabajadores. Nosotros tenemos en la actualidad más de 300.000 trabajadores del Estado despedidos. Ellos quieren llegar a los 2 millones. Por lo tanto, el restablecer, la lucha por restablecer esos programas no es una cuestión menor. Como así también seguir exigiendo junto a los cayetanos, hay leyes de emergencia que golpean de cerca a nuestro pueblo. Recién se acuerda de la ley de emergencia alimentaria, nosotros la venimos planteando desde siempre. Tenemos trabajo territorial desde nuestra central, en donde nuestras compañeras te cuentan. Tengo un merendero para 60 niños y tengo que atender 120 porque me llegan jóvenes con problemas de adicciones, ancianos, jóvenes embarazadas, mujeres embarazadas. Y la mercadería que me da el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, a cargo de Edith Crum, es para que me duren 15 días y después tenemos que hacer malabarismo para llegar. Esa es la realidad del hambre, porque tanto el gobierno de Urtubey como el de Macri no han resuelto los problemas estructurales de la pobreza. Porque lo primero que tienen que resolver es el trabajo, el trabajo genuino. Nosotros seguimos con lo de las leyes de emergencia, por ejemplo, 25% de la obra pública en manos de las cooperativas de la economía popular y no de las grandes empresas, porque entendemos que están en condiciones de hacerlo y genera trabajo genuino. A ver, hay ejemplos acá en Salta, barrios completos, enteros, que lo han hecho las cooperativas de la economía popular. La red de cloaca en Matanza las hicieron las cooperativas de la economía popular. Por lo tanto, no pueden decir que los compañeros de los calletanos no son trabajadores genuinos. De hecho, otro de los reclamos es que el salario social complementario se eleve al de el salario mínimo vital y móvil, porque de hecho muchos de los compañeros de los programas beneficiarios de la ley de emergencia terminan contraprestando en estructuras del Estado, instituciones del Estado, por lo tanto son trabajadores precarizados, pero que se les paga con un salario social complementario. Gracias. 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 Gracias.